Hola Tecnautas, acabamos de probar el FIFA 17 y por más que EA decía que el fútbol ha cambiado había visto otras reviews en las que decían que no era para tanto pero ojo, es verdad, no cambia para tanto pero sí cambia lo más importante así que te lo cuento todo esto a continuación, comenzamos Hola Tecnautas, después de haberme dado una vuelta por Los Ángeles en el E3 la mayor feria videojuegos del mundo, pude probar el FIFA y más allá de las novedades que nos cuentan siempre, yo te voy a contar ahora mis sensaciones al haberlo utilizado principalmente aquí lo que comenta EA es que ha cambiado el motor gráfico novedad importantísima de cara a esta generación y futuras generaciones del juego ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, Frostbite, lo mismo que utiliza por ejemplo el Battlefield 1 y que tiene una pinta tremenda de cara a verlo en el Battlefield 1 pero cuando lo vemos en el FIFA la cosa no cambia tanto hay que recordar que el juego está en un 50% del desarrollo pero realmente yo esperaba encontrarme con una variación impresionante y no noté casi diferencia más allá de eso, en lo que encontré diferencia es en la jugabilidad ¿Qué es lo que importa? ¡Vamos! y en esto nos encontramos con un juego muchísimo más de simulación así que el que le gustan los arcades lo va a tener un poquito complicado el juego es un poquito más lento pero también muchísimo más real y que cambian las cosas que importan, al menos desde mi punto de vista como por ejemplo que la pelota ahora tiene una física totalmente independiente al resto del entorno, ¿no? por ejemplo, lo clásico del FIFA es que cuando alguien lleva la pelota al pie lo que suele pasar es que como que la tiene pegada no, esto a partir de ahora cambia y mientras nosotros vamos dando entre toque y toque se nota que está despegada la pelota, como que cada una de las cosas tiene su función independiente ¿y qué es lo bueno en esto? que mientras vamos entre toque y toque podemos hacer movimientos con el jugador para esquivar a los contrarios y hacer amagues sin necesidad de hacer complicados trucos con los sticks del joystick más allá de eso, también los jugadores cambian la física de los mismos y se nota muchísimo más que nada en el contrapeso ir corriendo para un lado y arrancar para el otro cuesta y esto tanto cuando llevamos la pelota como también cuando queremos marcar a nuestro rival se va a notar muchísimo y también va a ser que podamos nosotros gambetear a nuestro rival de forma más fácil por lo demás, también lo que tenemos es el tema de tirarnos al suelo en el FIFA anterior era claramente una de las formas más fáciles de quitar la pelota dándole al botón ahí de tirarse al suelo pero en este caso solamente va a funcionar cuando llevamos velocidad tal como pasa en la vida real por lo demás también mejora el control orientado o sea nosotros recibimos un pelotazo desde el otro lado de la cancha y lo podemos directamente recibir el balón y tirarlo para adelante para ganar la posición a nuestro rival algo que le da mucha dinámica al partido y que también me gustó muchísimo pero sin duda lo que más me gustó es la mejora en la marca táctica recordemos que antes tanto en el FIFA como en los antiguos Win 11 nosotros con la X la dejamos presionada e iba directamente a robar el balón pero esto en las últimas ediciones cambió y nosotros ahora con la X nos quedamos como a 3 metros del jugador ahí esperando y tenemos que darle a otro botón para robar el balón ¿qué es lo que pasa? bueno que suelen pasar cosas totalmente inéditas como por ejemplo de que a 3 metros de distancia del rival hagamos el momento de quitar el balón y que queda totalmente ridículo y es muy molesto si ya jugaste sabes lo que me refiero bueno básicamente ahora con el botón de robar el balón si lo mantenemos presionado vamos a ir directo hacia nuestro rival con las manos hacia adelante para querer robárselo y ahí sí tener la posibilidad de apretarlo nuevamente y robar el balón como tiene que ser parece una tontería pero para mí cambia el fútbol totalmente con este detalle bueno como verás el juego me gusta bastante pero esto no quita de que tenga puntos negativos uno de ellos es que los jugadores están bastante duros se nota que es un nuevo motor y que quizás esto provoque que los movimientos tengan que suavizarse un poco ahí meterles un poquito de aceite y esto provoca por ejemplo que tengamos problemas en los pases entre líneas no por el lado del ataque sino por el lado de la defensa porque muchas veces podríamos utilizar nuestro defensor para cortar el pase simplemente estirando la pierna pero esto no pasa así que todo esto lo que provoca es que el juego se dinamice demasiado más de lo debido y que terminamos teniendo los clásicos problemas de siempre por ejemplo en el medio del campo que casi deja de existir y también por las bandas que uno puede hacer unos estragos enormes otra de las nuevas cosas que pude probar es el modo carrera en donde podremos formar parte de la vida de Alex Hunter un jugador profesional que inicia su carrera y donde nosotros lo podremos acompañar viendo cinemáticas de cómo es su vida todos los comentarios por ejemplo yo lo vi que estaba jugando en el Manchester United ya dirigido por Mourinho que de forma parte también ahí va comentando se le escucha se escucha su propia voz y que está todo muy bien hecho y que además podremos ir tomando decisiones en determinados momentos para determinar si seremos un jugador obediente o rebelde respondiendo determinadas frases ya sea al entrenador a los compañeros o en las conferencias de prensa pero no solo eso también dentro del campo cumpliremos objetivos que nos marcará nuestro entrenador tales como por ejemplo ganar el partido jugar en equipo o impresionar a nuestro entrenador básicamente está bastante bien el juego en ese sentido está bueno el punto de vista externo del FIFA por ejemplo cuando comienza el partido lo que pude ver es que muchas veces nosotros lo vemos desde el punto de vista general pero en este caso lo vemos como si fuésemos una persona dentro del campo y está bastante copado en este sentido más allá de eso no deja de ser anecdótico seguramente algunos lo jugarán otros no pero más que nada lo que todo nos interesa es el fútbol bien hecho así que en definitiva el FIFA 17 promete bastante seguramente cuando termine ese otro 50% comentado de realizarse y de ejecutarse de forma correcta veremos un juego mucho más terminado pero en principio pinta bastante bien así que si tú lo has visto en las demos y demás me gustaría saber tus comentarios y también decirte de que nosotros estuvimos como ya sabes en el E3 y que te dejamos la lista de reproducción para que puedas ver todos los juegos que fuimos jugando y analizando nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!